Ok, estamos con Antonella, es un gusto Antonella tenerte aquí en el programa y vamos a platicar de un tema muy interesante porque es que cuando ustedes prenden su televisión nueva, es una Smart TV o tienen algún Chromecast, un Roku o un Fire TV conectado tienen la posibilidad de ver muchísimos canales gratuitos y muchas veces esos canales sobreviven justamente gracias a la publicidad que puede llegar a ver entonces vamos a platicar un poquito de ese tema con Antonella un gusto tenerte acá, platícanos qué es lo que hace con Connected TV, Kiwi y demás Perfecto, muchas gracias por la posibilidad de estar acá con Kiwi lo que hacemos justamente es Connected TV llegamos a todos los televisores, como bien dijiste que tienen cualquier dispositivo que podamos conectar a la tele y que hacemos que esa televisión sea Smart o también por supuesto lo que es un Smart TV entonces Kiwi qué es, es una App Tech que lo que permite es que las marcas por medio de Connected TV lleguen a sus audiencias por medio de la televisión de la televisión conectada que hoy es obviamente un producto y un modelo de compra digital Ok, son muchos los canales sobre todo también las plataformas por ejemplo están con las televisiones Samsung están con las televisiones LG pero hay otros canales sobre todo Candela, está VIX también platícanos cómo llegan, cómo lo comercializan, cómo funciona todo esto Perfecto, perfecto, nosotros desde el equipo de Kiwi somos muchos y dentro del equipo de Kiwi hay un equipo que se encarga justamente lo que nosotros decimos de supply y sale a generar este tipo de negociaciones y este tipo de relacionamiento como vos decís con VIX, Pluto, con LG, con Samsung que son partners que nosotros lo que hacemos es conectarlos a nosotros para nosotros con todas las marcas que tenemos y salimos a vender en esas marcas las conectamos con todo ese supply que salimos a conseguir lo hace un equipo, sí, para nosotros esos partnerships son súper fundamentales son relaciones muy cuidadas obviamente porque de alguna forma nosotros planteamos que generamos un marketplace en donde tenemos a todos conectados y nos encargamos de la estrategia de Connected TV para salir en todo ese marketplace Ahora hay muchos que se conectan a través de consolas, de videojuegos por ejemplo que también están los broadcasts y demás pero cómo manejan esas estadísticas más o menos algo que les preguntaba hace un rato cómo sabes a quién le llegas dependiendo de la ubicación dependiendo del dispositivo, cómo funciona esa parte Perfecto, nosotros al ser un producto digital cuando hablamos de conectividad hablamos de la evolución justamente de la televisión tradicional a lo que es la televisión digital tenemos mucha capacidad de segmentación podemos saber justamente cuál es el IP de cada usuario y poder llegar a los usuarios por medio de esa segmentación además podemos detectar, como vos bien dijiste, en qué ubicación están qué están consumiendo entonces según la estrategia de marca armamos una planificación y salimos a impactar a esos usuarios que sabemos dónde están que podemos segmentarlos que sabemos qué consumen la parte de data, la realidad es que nosotros la manejamos entendiendo a su usuario por fuera de Connected TV o sea, es interesante entender qué consume esa persona más allá de la televisión por ejemplo, qué consume por su medio mobile qué consume por medio de su computadora entonces, atravesamos la campaña de Connected TV llegamos a su usuario entendemos que le gusta un interés particular que está situado en un lugar particular y si es acorde a la segmentación de la campaña le impactamos con esa publicidad Ahora, en cuestión, llamemos de rating, digamos pero cómo está México, por ejemplo comparado con otros países de los canales que manejan cuál es el que más fuerza tiene México, la verdad que está súper bien posicionado dentro de Latinoamérica hoy ya tiene el 45% de la penetración en Connected TV por supuesto que Latinoamérica comparado con Europa tiene una penetración mayor o incluso con Estados Unidos en donde el avance de Connected TV en esos países es bastante mayor bastante, bastante mayor pero bueno, la verdad es que dentro de Latinoamérica México tiene una buena penetración y nada, la verdad es que es uno de los países más grandes de Latinoamérica ¿Qué esperan, por ejemplo, en un futuro? ahora que hay más opciones de contenido sobre todo, hay muchísimo contenido de todo tipo ¿Qué es lo que esperan en cuanto a crecimiento? Se viene un crecimiento muy importante de Connected TV la realidad es que hoy estamos generando muchos casos de éxito somos partners de Comscore en donde también estamos constantemente midiendo con ellos cómo está impulsando la televisión conectada dentro de Latinoamérica y en España también y se viene un desarrollo y un crecimiento enorme como te decía, tenemos el 45% de la penetración ya en Connected TV y se espera que el consumo por ejemplo en lo que es televisiones de Smart TV consolas de videojuegos dispositivos que podemos conectar a la televisión e incluso el acceso a internet suba en los próximos años entonces eso va a permitir que la penetración de Connected TV suba y esté en crecimiento constante Pues ahí está, señores un poco del contenido diferente no nada más es Netflix no nada más es tener alguna plataforma sobre todo de pago hay muchas opciones gratuitas que tienen muy buen contenido y que son anuncios que quizá no son tan invasivos como los conocemos hoy en día en la televisión abierta o en unas plataformas donde es bastante molesto que te cortan a la mitad de un contenido o algo por el estilo y mucho éxito y que les vea muy bien Gracias, así será Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad Gracias, así es Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis